Con su trabajo a medio hacer, dejó las cosas el pampero de ayer, dejando límpidos cielos para la provincia de Entre Ríos, pero apañando nubrillos de escasa monta en el norte de corrientes y algo de misiones. En cualquier caso, las últimas lluvias caídas en el Uruguay medio durante el Finde apenas ha afectado el amperímetro hidrológico del Uruguay, debido a que los escasos y probables 15 o 25 milímetros caídos ha sido retenida y succionada por la tierra reseca a ambos márgenes del río, brindando niveles bajos parecidos a los anteriores en todos los puertos norteños. El chubasco que sugiere el oráculo para hoy a la tarde igual será de escasos milímetros si llega a venir. Todo está por verse, pero a medianoche en el Bajo Uruguay arrojaba en Federación cero metro sesenta y siete, treinta y dos metros con setenta y ocho en el lago de Salto Grande, un metro diez en el puerto oriental de Salto, cero metro noventa en Concordia, un metro cincuenta en Colón, fíjate León, un metro sesenta y cinco en la escala oriental de Paysandú y un metro setenta y dos en Concepción del Uruguay. Para ser un lunes alunado no estará nada mal un amanecer con frescos 15 grados y esperanzas de llegar a perfectos 25 grados a media tarde. La alta presión atmosférica de 1019 milibares sumada a las agradables temperaturas hará soportable el alto porcentaje de humedad del 61 por ciento, traído gentilmente por una brisa del este de 12 kilómetros por hora. El sol también brillará con menos furia, llegando a nivel ocho en su índice ultravioleta. Las expectativas generan apuestas para ver para qué lado asaltar el gato, con su carácter espontáneo y muchas veces imprevisto, pero siempre llevando agua al molino de tu alegría de vivir.